Están preparándose. Partieron. Extravagante por fuera en la delantera. Segundo a Rocío Salvaje. Estaba cortando distancias. En el tercer lugar presumía Nítela a tres cuerpos. Cuarto Valponi por los palos. Quinta guarda. Sexto el Roble. Séptimo para hoy. Octava Andrew. Última Madame Gigi girando la curva. Extravagante en el primer lugar. Segunda Rocío Salvaje. Ingresan a tierra derecha. Tercera presumida Nítela. Cuarto por los palos para hoy. Quinto Valponi. Sexto el Roble. Séptima guarda. Estaba Andrew. Última Madame Gigi. En los 400. A corta distancia por fuera Rocío Salvaje. Pasó al primer lugar. Segundo Extravagante. Tercero para hoy. Cuarta presumida Nítela. Quinto el Roble y Valponi. Que avanzan por el lado interior. 200 metros finales. Rocío Salvaje en la delantera. Segundo para hoy por el centro. El que siga cortando distancias. Pasa a primer lugar. Segunda Rocío Salvaje. Tercero el Roble. A pescueso. Mantiene en la delantera. Para hoy el Roble. El segundo lugar por el lado interior. Último metro y gana para hoy. Segundo el Roble. Tercero Rocío Salvaje. El cuarto refino y Madame Gigi. Tardíamente con presumida Nítela y más abierta Andrius. Después vienen Valponi. Último lugar es para Extravagante y Aguarda. Más perox. Más bother. Más cuales Datcueso. Más Brighto. Másatelynade. Octava carrera, primero el cinco para hoy Segundo el seis, el Roble Tercero el dos, Rocío Salvaje Cuarto el nueve, presumida Anistel, quinto el cuatro, Madame Gigi Ganada por Pescuezo El tercero a medio cuerpo El cuarto, un cuerpo, un cuarto, el tiempo, cincuenta y ocho segundos y treinta y siete centésimas Preparándose Partieron Extravagante por fuera en la delantera Segundo, Rocío Salvaje Estaba acortando distancias En el tercer lugar, presumida Anistel a tres cuerpos Cuarto, Balponi por los palos, quinta, guarda Sexto, el Roble, séptimo para hoy, octava, Andrew Última, Madame Gigi, girando la curva Extravagante en el primer lugar Segunda, Rocío Salvaje, ingresan a tierra derecha Tercera, presumida Anistel, cuarto, por los palos para hoy Quinto, Balponi, sexto, el Roble Séptima, guarda, octava, Andrew Última, Madame Gigi En los cuatrocientos A corta distancia por fuera, Rocío Salvaje Pasó al primer lugar, segundo, Extravagante Tercero, para hoy, cuarta, presumida Anistel Quinto, el Roble y Balponi que avanzan por el lado interior Doscientos metros finales, Rocío Salvaje La delantera, segundo para hoy, por el centro El que siga cortando distancias, pasa a primer lugar Segunda, Rocío Salvaje Tercero, el Roble, a pescuezo Mantiene la delantera para hoy El Roble, el segundo lugar por el lado interior Último metro y gana para hoy Segundo, el Roble, tercero, Rocío Salvaje El cuarto de la fin, Madame Gigi Tardíamente, con presumida